Según el INDEC, en estos dos años, del 2016 al 2018, la proporción de hogares que no accede a algún servicio público, que no accede a algún servicio público en dos años, creció y pasó del 44 al 44,4%. Y lo grave es que estos tipos mienten. Mienten y nos dicen que hacen las cosas bien. No me crees, escúchela a María Eugenia Vidal. Muchos te van a decir, y ahora con todo eso, ¿cómo llego a fin de mes? Muy linda la cloaca, muy linda el agua potable. Pero tengo que pagar las cuentas. Y yo te pregunto, cuando tenés que pagar el camión desobstructor porque no tenés cloaca, ¿eso no es un impuesto? Cuando durante años te pagaste la garrafa, el triple de lo que pagabas la factura de gas. No tienen cara, no tienen cara. Miren, el precio de las garrafas, las garrafas, ¿quién usa garrafa en la Argentina? La gente de Palermo Chico, la gente de Recoleta, la gente de San Isidro, de La Lucila, de Martínez, de Barrio Parque. ¿Quién usa gas en garrafa en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires? ¿Quiénes usan gas de garrafa? Los pobres. Los pobres usan gas de garrafa. Que no están conectados a la red de gas porque el Estado decidió favorecer a los que siempre favorece y entonces no se llega con la conexión de gas. ¿Qué pasa aquí en el barrio Padre Carlos Mujica? Ley, discusión, plan de reurbanización. ¿Va a haber gas en el barrio Padre Carlos Mujica? ¿Pensaron en ponerle gas al barrio de los pobres, a la Villa 31, a la Villa 31 Bis? No. Van a poner energía eléctrica. No va a haber red de gas en el barrio Padre Carlos Mujica. Cuestión que van a tener que seguir utilizando garrafas. ¿Y saben qué pasó con las garrafas? Volvieron a aumentar. Las garrafas ya tuvieron una suba del 42%. Las garrafas no están en el plan de precios cuidados. A nadie se le ocurrió en el gobierno poner la garrafa en el plan de precios cuidados, en ese pacto de caballeros, según dijeron. Que nadie cumple en el que nadie cree. Ah, que está el plan de garrafa social. Ah, ¿y quién consigue la garrafa social? ¿Y quién controla que se cumpla el plan con la garrafa social? La garrafa social, como si esto fuera poco, no es que aumentó menos, aumentó más. El precio de la garrafa aumentó un 42%. El de la garrafa social, ¿sabés cuánto aumentó? 42,5%. Claro, tiene una parte que es subsidiada por el Estado, por el gobierno. Este gobierno que decía que no, que los subsidios son desastres. Bueno, tratan, pero tienen que ver cómo atajan penales. La garrafa social aumentó un 42,5%. Por supuesto que si uno mira cuánto le aumentó a los usuarios de Metrogas, de la red de gas, el promedio, se da cuenta que a los pobres les aumentó más. Porque el promedio del aumento de la red de gas es del 29,4%. Pero a los morochos, a las morochas, a los pobres, 42,5%. ¿Y quién dice algo de eso? ¿Quién se preocupa de eso? Bueno, el gobierno anunció los nuevos valores de garrafa, van a subir un 3,7% a partir del 10 de mayo. La garrafa de 10 kilos se estableció en 307 pesos. El de la garrafa de 12 kilos en 369. El de la garrafa de 15 en 461,47. Ahí estamos viendo.